Operaciones combinadas de enteros. Bueno, precedencia de operadores. La precedencia es, primero se hacen los paréntesis y los corchetes y los hay, luego las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumen las rectas. Entonces, siguiendo esa precedencia, primero habría que hacer esto con esto y esto con esto. Esto quedaría. Tú no lo escribas, que es malo. 2 menos 5, ¿cuánto es? Menos 8 dividido, 2 menos 4, ¿cuánto es? Ahora, según precedencia, primero tendría que hacer la multiplicación y la división. Menos 3 por menos 3, ¿cuánto es? Menos 8 entre menos 2, ¿cuánto es? 9 menos menos 4 es 9 más 4, así que esto daría 13. ¿Otro? ¿Otro? 25. ¿Por el mercado? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Yo lo primero que haría sería estos signos ponerlos bonitos.